Saluda mi amor, saluda, hoy es un nuevo día, de Santaclo, de Santaclo, saludos mi gente, buenos días, feliz día, miércoles, mitad de semana, nuevamente mitad de semana, aunque ustedes no lo crean, ya hoy estamos a día 7, 7 de diciembre, un nuevo día mi gente, así que a darle gracias a Dios por este nuevo día mi gente, por dejarnos despertar, por dejarnos abrir los ojitos, por estar respirando, por todo, espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien, que tengan un bello y magnífico día, mira estos gallos, oye, estos gallos, gallinas acá, amanecen que quieren suicidarse, se meten en el medio, es bello y se mueven, ¿verdad? Sí, sí, es verdad, muy cierto. La gente coge estas carreteras tan pequeñas a las mías, con tanta previsión. Mi gente, pues nada, mi gente, quería darles los buenos días, saludarles y ver qué transcurre en el día de hoy. Por hoy la novedad es que Elía tiene solamente medio día de clases, sale a las 11, pero tiene terapia por la tarde. Quería ver si limpiaba este carro por dentro, ya que hoy ya le quito las alfas. Entonces, tengo que limpiar este carro por dentro, que es lo que estaba pensando hacer, de ver si me da tiempo, mi gente, y se me quita este dolorcito de cabeza con el que me levanté. Con el dolor de cabeza que me acosté, con ese mismo dolor de cabeza me levanté. Pero es porque como estoy tan congestionada, estoy bien congestionada, bien congestionada, y eso me da mucho dolor de cabeza. Pero nada, ya me tomé unas pastillitas, me bebí una medicina, y eso se me quita ya mismo, con Dios delante. Así que, nos vemos ahorita, mi gente. ¡Saluda, mami! ¡Saluda! Buenas tardes, mi gente, son las 11 y 37, ya recogí a Elía, ya estoy aquí en el puesto de gasolina, eché gasolina, compré leche. Elía siempre se salió con algo, le compré unas Tom's a Jorge, que está malo del estómago. Y... Vamos para casa ahora, toma, mami, ya te voy a hacer. Y hice todo. Espero que estas Tom's sean las que él me pidió. Bueno, sí, ústramelo. ¿Por qué él quería que yo fuera a ir a Walgreens? No, mija, ya no voy a Walgreens, yo tengo un dolor de cabeza todavía, mi gente. El mismo que yo les conté que tenía ayer, y esta mañana, todavía lo tengo. ¡Dame hola! No, que sí. ¿Saben qué, mi gente? Todavía no me ha llegado el paquete de Shein. Lo actualiza. Me lo voy a dar hasta diciembre 8, porque dice de diciembre 2 hasta diciembre 8, que llegaba el paquete, ahí está. Que llegaba el paquete y no me ha llegado, ni siquiera actualiza. Voy a dar hasta el día 8 para que me llegue. Y yo creo que me tomo dos Tilenol otra vez ahora en casa, porque ahorita él ya tiene terapia. Me tomo dos Tilenol, me doy un baño, me refresco, me apuesto, me relajo, ahí se me quita eso. No sé qué será. Yo para mí, para mi entender, es la misma congestión que me tiene con dolor de cabeza y no se me quita. Estoy bien congestionada. Pero nada, mi gente, no me voy a seguir quejando. Voy para casa para que esté en el almuerzo. Ahí llevo el almuerzo, se me lo voy en el cuero. Y me refresco, me baño. Me he puesto un gatito porque hasta las 4, hasta las 3 y media que yo salgo de aquí otra vez, pues tengo tiempo para descansar un poco y relajarme. Y el siento se me alivia, así que hablamos luego, mi gente. Dile adiós, Lía. Hoy el blog se va a llamar Emily Quejándose. Emily Quejándose. Partida, ¿verdad? Es parte de vida real, mi gente. Miren qué lindas se ven las montañas aquí en la ronita. Es grande, ¿verdad? Es tan grande esa montaña, Lía. Sí, mira, me gusta hasta 100 mil. ¿Y cómo una casa puede hacer montaña? Todavía, todavía no ha llegado. ¿Te gusta esa canción? Sí. Bueno, mi gente. Ahora sí que sí que nos vamos. Miren la camisa que yo tengo porque aquí yo tengo frío, frío, frío. Mira, no quiero que hable con ustedes sabiendo que este blog se va súper cortito, mi gente, súper cortito. Hoy no hubo mucho. Estoy saliendo de aquí de las terapias de Lía. Hoy no hubo mucho contenido. Y porque voy para casa ahora, directo para casa. A ver qué me invento de, pues, en la cocina y digo. A ver que yo prefiero hasta ni comer por no cocinar. Ustedes pueden creer cosas igual. A ver qué me invento. Son las 4 y 32 de la tarde, mi gente. ¿Tienes algo que decir? ¿Qué añadir? Mami. Bueno, mi gente. Hola, mi gente. Pues cuando lleguemos a casa yo me despido de ustedes para subirles este pequeño saludo del día de hoy. Diciembre. ¿Qué? ¿Siete? ¿Seis? ¿Siete? Dime, no recuerdo. Hablamos ahorita. Voy a guiar para llegar a casa. Ah, sí, claro. Bueno, mi gente, como el día está frío, miren lo que estoy haciendo. Unas sopitas de pollo. Esto lo ven así, pero no tienen salsa de tomate. No, ya tienen sabor brutal. De pollito. Tiene de chella las papas. Y cuando hablan un poquito las papas, pues, le he hecho los fideitos. Miren, aquí. Para mi parajole, porque ya el día comió y ya no le gustan las sopas. Son las 6 y 2 de la tarde. Y ahí tengo el sartén esperando porque voy a hacer, a acompañar las sopas con unos ricos y deliciosos tostones. Déjenme sacarlo del fricé. Miren, pues, los ricos y deliciosos tostones son congelados, pero olvídense, bajan bien con las sopas. De ahí mismo le he hecho los fideos y comemos. Ustedes saben que las sopitas se hacen así, rapidito. Y para el día lo merita porque el día está frío para acá. Los ricos y deliciosos tostones. Para acompañar una sopa no hay nada mejor, mi gente. No hay nada que no. Y un pedazo de aguacate, pero no tengo aguacate. Ni modo. Bueno, mi gente, ya vamos a comer, vamos a comer. Miren, un poquito de sopa, ¿ven? Me eché solamente un pedacito pequeño de carne porque ustedes saben que yo y la carne no nos llevamos tan bien. Miren mis tostones, eso sí. Miren qué rico. Así que espero, mi gente, que tengan una hermosa y bendecida noche. Se me cuidan mucho. Espero todos y cada uno estén muy bien. Gracias por su apoyo. Gracias por su like. Mil gracias por sus comentarios tan lindos. Un beso y un abrazo a todas. Así que espero que el que esté comiendo tenga muy buen provecho. Nos vemos mañana, mi gente. Bye.